...que mantuvieran distanciamiento social para evitar el contagio a raíz de los primeros casos reportados como positivos en Puerto Rico. Dado a que la respuesta de algunos ciudadanos no ha sido la adecuada ante la situación de emergencia, nuestra prioridad es la salud y proteger la vida de todos los que vivimos en esta isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.